Vuelve como quien oye llover, esta vez al paseo a la plaza y dicen que con una nueva versión, pero acompáñame porque Juan Pablo nos va a contar un poco más. Recién detrás de cámara le estaba contando a Juan Pablo que yo vi como quien oye llover en el teatro del cubo, que ya fue hace unos años, pero esta es una nueva versión, renovada, diferente. Muy renovada, muy diferente, muy cambiado todo. Pero hay algo de esta obra que te dan ganas de volver a hacerla, ¿por qué? Bueno, creo que por eso, porque agarramos, hicimos una edición, la volví a leer, me volvió a gustar, que era un buen momento para hacerla, editándola, cambiándola, ayornándola más a mi pensamiento actual y demás, con la visión de Alejandra Cirlanti, que es la directora, y bueno, lo hicimos. ¿Cómo es trabajar esa codirección teniendo en cuenta que el otro director es el actor también? Bueno, nosotros nos llevamos muy bien, así que es fundamental entenderse, obtener los mismos valores artísticos. Yo tengo una responsabilidad de acompañarlo y contenerlo para que él esté a la altura de su propia obra. ¿Cuándo pueden venir a verte? Pueden venir de jueves a domingos en la sala Pablo Picasso, del Paseo a la Plaza. Aquí estaremos ya transitando la última parte de Como Quien No Se Llover.